En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en nuestro retiro sobre San Juan Evangelista de Cristo? Tuvimos primero cuatro sesiones introductorias, donde hablamos con algún detalle sobre esa novedad que trae San Juan, el Logos. Esa fue la parte inicial que sirvió como de fundamento, esas cuatro primeras charlas. A partir de ahí, hemos tenido otras siete predicaciones referidas a tres encuentros. El encuentro con Nicodemo, el encuentro con la Samaritana, el encuentro con el Ciego de Nacimiento. También ahora queremos referirnos a un encuentro, pero esta vez se trata del encuentro entre Jesús y sus discípulos. Porque una cosa que llama la atención, hasta el capítulo 12 de este Evangelio, es que los discípulos permanecen casi completamente en la sombra. Sabemos que están ahí, pero la presencia de ellos, de un modo, llamémoslo así, activo, realmente es mínima. En el capítulo sexto, se menciona a Felipe y a Andrés. Pero, aparte de eso, el resto del texto, hasta el capítulo 12 de San Juan, es prácticamente ver a Jesús, saber que ahí están los discípulos, pero ver a Jesús, y sólo a Jesús. Por contraste, los evangelios sinópticos, nos muestran bastante más interacción entre Jesús y los discípulos. Por ejemplo, la parábola del Sembrador, tanto en Marcos como en Mateo, aparece explicada en particular a los discípulos. Y Jesús dice esta frase, También en los sinópticos tenemos escenas específicas en que algunos discípulos tienen acceso a realidades, palabras, milagros, que otras personas no llegan a conocer. Así, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, son pasajes en los que un grupo de discípulos, concretamente Pedro, Santiago y Juan, están ahí cerca. Evidentemente, no son el centro de la escena, no se trata de eso. Pero podemos decir que están en primer plano. Eso no sucede en Juan. Por último, recordemos que en los otros evangelios, en los otros tres evangelios, aparece Jesús enviando a sus discípulos a predicar, enviándolos en una misión. Esa misión, misión anterior a la Pascua, que está, por ejemplo, en el capítulo décimo de San Mateo, esa misión con su correspondiente discurso no tiene equivalente en San Juan. Todo esto para decir que Juan realmente nos ha presentado a Jesús y sólo a Jesús. Podemos decir que el reflector que alumbra a Jesucristo es tan intenso que todo lo demás queda en la más completa penumbra y es prácticamente invisible o inexistente. Las cosas cambian a partir del capítulo 13 y la reflexión que vamos a hacer corresponde a los capítulos del 13 al 16. Esos son bastantes capítulos porque entonces estamos hablando de casi una quinta parte de este evangelio. En esos capítulos lo que aparece descrito es la cena de Pascua o probablemente la conversación posterior a la cena de Pascua y lo que aparece ahí es el encuentro entre Jesús y los discípulos. Podemos decir que todo lo que no se había dicho de ellos hasta ese momento se dice todo junto se dice de una manera abundante en estos capítulos que ahora son o van a ser el centro de nuestra atención. Tener en cuenta entonces esa característica redaccional de Juan hasta el capítulo 12 los discípulos prácticamente no aparecen por ninguna parte. A partir del capítulo 13 13, 14, 15, 16 es como un diálogo con ellos el capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús y ya se abre el tema de su pasión y de su resurrección. Después de la resurrección va a aparecer otro encuentro con los discípulos muy concretamente en esa escena tan entrañable tan significativa que se da a orillas del mar de Galilea. Entonces vamos con estos capítulos. Nos damos cuenta que se trata de una cena se trata de una comida pero aunque se trata de una comida el evangelista no nos dice nada de lo que comieron. En esto hay una diferencia muy grande que de algún modo permanece como una especie de inquietud, pregunta, enigma, curiosidad. ¿Por qué Juan no contiene, no trae las palabras de institución de la Eucaristía? Nosotros encontramos cuatro reseñas de las palabras de Cristo al instituir la Eucaristía. Por una parte tenemos a Marcos y Mateo por otra parte tenemos a Lucas y Pablo porque Pablo describe, cuenta también la institución de la Eucaristía. Yo os he transmitido lo que yo mismo he recibido que el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado y ahí cuenta Él el relato de la institución. Por supuesto el relato de la institución implica que se habla del pan y se habla del vino ni siquiera eso aparece en esta última cena y es muy difícil responder por qué por supuesto una parte de la respuesta parece estar en el hecho de que ha habido todo un desarrollo sobre el pan de vida en el capítulo sexto después de la multiplicación de los panes hablando en la sinagoga en Cafarnaón Jesucristo hace todo ese discurso sobre el pan de vida discurso que la Iglesia Católica aplica de manera amplia yo diría muy consecuente al sacramento eucarístico esa es parte tal vez de una explicación pero sigue siendo muy extraño porque Juan no menciona la institución de la Eucaristía en estos capítulos de hecho repito no menciona nada de lo que comieron y esto no lo digo simplemente como una curiosidad sino lo digo porque tal vez tenga una intención teológica Juan dice que es una cena efectivamente es una cena con ansia he querido comer esta Pascua con vosotros antes de padecer entonces se ve que es una cena se ve que es una cena pascual eso está claro pero luego no se describe lo que se come en esa cena únicamente tenemos a Cristo que habla y sigue hablando y sigue revelándose y sigue mostrándose es una cena y el único que aparece es Cristo daría la impresión de que el evangelista quiere grabar en nosotros que en esa cena el único que se da es Cristo es decir el alimento de la cena es Cristo y no es otro probablemente esa es la manera de él presentar la Eucaristía diciéndonos que es una cena y que lo único que está en esa cena es Cristo Juan es también peculiar en el hecho de presentarnos el comienzo de esta cena con algo que es completamente suyo el relato del lavatorio de los pies como nosotros estamos haciendo esta lectura del evangelista Juan en clave de encuentro es eso lo que nos está interesando principalmente entonces yo creo que vale la pena destacar como este encuentro entre Jesús y sus discípulos se abre con un acto que es a la vez de humildad de caridad y de pedagogía Cristo toma el lugar del siervo Cristo toma el lugar del esclavo en las casas por lo menos de las personas pudientes era común que hubiera un esclavo cuyo oficio era ese lavar los pies Jesús toma el lugar del esclavo Jesús se presenta como aquel que sirve y explica vosotros me llamáis el maestro y el señor y decís bien porque lo soy si yo que soy el maestro y el señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros es un mensaje impresionante de humildad de servicio de caridad pero observemos más lavar los pies es muchas cosas lavar los pies es marcar la diferencia entre la calle y la casa claramente la gente llega con sus pies sucios del camino porque los caminos en general son arenosos o pedregosos el signo de lavar los pies es una manera de decir ya estás en casa es una manera de decir eres bienvenido es una manera de decir siéntete a gusto y es una manera de decir eres de los nuestros no se trata simplemente entonces de una medida de higiene quizás eso es eso lo que menos importa no es eso lo que se toma en consideración ahí es básicamente una manera de acoger es una manera de abrir un espacio en lo que a uno le pertenece para decirle a la otra persona esto también es tuyo esta es también tu casa aquí eres aceptado aquí eres bienvenido aquí estás a gusto quédate aquí y según las palabras de cristo esa es la manera de servirnos esa es la manera de amarnos no se trata simplemente de la humildad se trata de abrir un espacio en mi vida abrir un espacio en mis cosas abrir un espacio en mi agenda abrir un espacio en mis intereses en mi horario para que quepa el hermano y no para que quepa de cualquier manera sino para que se sienta bienvenido para que se sienta a gusto para que puedas sentir eres de los nuestros este acto preciosísimo de servicio y de caridad está indicando que ese hermano está siendo acogido y ya nosotros sabemos el interés que tiene el verbo acoger o el verbo recibir en la teología de San Juan recibir al hermano hacerle sentir recibido es darle posada es darle casa es darle es muy interesante esta reflexión considero yo porque la mayor parte de los pecados más graves que comete la gente los comete por falta de casa en particular la persona que no tiene en donde ser recibida la persona que no siente acogida que no tiene casa es una persona que se siente como amenazada extraviada desorientada y me gusta hacer la comparación con un náufrago el que no se siente recibido se siente como en un naufragio y que hace la gente en un naufragio se aferra de lo que sea para no hundirse y es ahí donde el pecado hace presa en nosotros con esto estoy diciendo que el lavatorio de los pies llega hasta ese nivel de significación es una victoria sobre el pecado el hermano que se siente acogido es el hermano que no tendrá que buscar entre comillas cualquier cosa para agarrarse para aferrarse para no dejarse hundir varias veces en estas reflexiones hemos comentado la diferencia entre sobrevivir y vivir así por ejemplo Jesús le habla a Nicodemo de la vida nueva la vida que viene de lo alto la vida del espíritu la vida que trasciende la carne Jesús le dice a la samaritana el agua que yo te daré es agua que trabaja es agua viva es agua que salta hasta la eternidad el ciego de nacimiento se abre a un disipulado mejor deja de ser mendigo ser mendigo ya lo explicamos en su momento es la imagen de sobrevivir el mendigo hace lo del día por lo menos los mendigos de esa época los mendigos de ahora hacen mucho más que lo del día hay varios estudios que muestran como una persona puede volverse rica a través de la mendicidad pero el mendigo de la época de Cristo es el mendigo que apenas sobrevive Jesús hace una transformación tan grande en el mendigo que la gente empieza a dudar si es el mismo está tan cambiado es tan diferente su tenor de vida que es otra vida entonces fíjate cuando las personas están en naufragio están apenas sobreviviendo y ahora entendemos a esta altura entendemos por qué es peligroso estar sobreviviendo porque la persona que a duras penas sobrevive económicamente la persona que a duras penas sobrevive emocionalmente la persona que a duras penas sobrevive anímicamente psicológicamente esa persona está en un peligro muy terrible es una bomba de tiempo para una sociedad porque el que cae en una deuda cuando a duras penas podía sobrevivir económicamente es lo mismo que si cayera en esclavitud de ahí no te vas a parar el sistema económico el sistema de usura que se da en tantos sitios del mundo esos famosos préstamos que llaman gota a gota es decir préstamos de usura con los que muchos pequeños y medianos comerciantes a veces ven extinguirse sus exiguas ganancias esos préstamos bancarios a 15 a 20 años donde se termina pagando 3 y 4 veces lo que se prestó esas deudas impagables son una verdadera esclavitud una esclavitud en la que sin embargo no se ve el rostro del amo como decía si no me falla la memoria Tolstoy de manera que el que está en esa sobrevivencia en esa supervivencia precaria supervivencia económica está al borde de la desesperación porque si cae en una de esas deudas si cae en esa esclavitud que le toca hacer pues probablemente algún crimen algún robo algún algo tiene que hacer para no llegar al hambre física bueno y que le va a suceder al que está apenas sobreviviendo anímicamente emocionalmente afectivamente que le va a pasar al que no se siente recibido al que no se siente amado pues utilizando el verbo popular chapotea chapotea un poco y finalmente se agarra de lo que puede y de lo que puede puede ser una persona casada entonces no tenía de que agarrarse quería encontrar un sentido quería encontrar un soporte a su vida y lo que encontró fue un hombre que estaba en crisis el cual tampoco se siente recibido en su casa porque se siente muy mal con la esposa porque se siente muy mal en su hogar y ese también está chapoteando y entonces un ciego guía a otro ciego y una mujer sola y desesperada por encontrar amor ansiosa por encontrar alguna forma de amor porque se supone que el amor es lo único que puede hacerla feliz se encuentra con un hombre que está aburrido y que está angustiado y que está necesitado de algún tipo de soporte y entonces este par de náufragos empiezan una relación de adulterio una cosa que uno se da cuenta especialmente en el sacramento de la confesión una cosa que uno puede observar fácilmente como sacerdote es que la mayor parte de la gente llega al pecado no por malicia sino por fragilidad por escasez por debilidad no estoy justificando los adulterios pero la gente llega a eso por esas situaciones tantos muchachos tantas muchachitas carentes de atención carentes de tiempo carentes de amor en la casa van a buscar el amor en la calle y aquella persona que parece que las ama aquella persona que parece que tiene la habilidad de repetir en alguna medida lo que se ve en la televisión esa es la persona que se ganó la rifa y esa es la persona que entonces empieza a tratar a esta muchacha como su amante o como lo que sea porque llegan a eso por náufragos en mi experiencia pastoral esta es la situación de la mayor parte de los homosexuales hombres o mujeres llegan allá por náufragos yo me acuerdo un compañero mío de curso por supuesto yo estaba muy niño en aquella época la primera persona que se dio cuenta que el comportamiento de este compañero era un poco extraño quizás demasiado manerado fue mi madre mi madre claro preocupada por los hijos pero yo hago memoria de cuál era la realidad de ese muchacho que iba tomando cada vez más esa tendencia homosexual qué tipo de hogar tenía no había hogar yo me acuerdo que nosotros íbamos a estudiar a la casa de él no había nunca nadie en esa casa el papá era un completo ausente era una figura era un X no existía estaba pintado en la pared él creía que con proveer un poco de dinero y mantenerse ocupado en sus congresos y en sus consultorios y en sus asuntos con eso ya era un buen papá la única figura relevante la única líder que conoció este compañero mío fue la mamá la mamá era la que hacía todo la mamá era la que brillaba la mamá era la que disponía y la mamá era una persona sumamente vanidosa que compensaba con el aspecto físico con el maquillaje con la ropa con las carteras con los tacones con todo ese tipo de tonterías ella compensaba una vida muy vacía y ese mundo de oropel y de adorno y de vestido y de tacones eso fue lo que vio mi compañero y esa era la única referencia que él tenía cada vez más mientras él estaba formándose en su maduración o en su inmadurez sexual y afectiva la única persona que descollaba era una mujer y él se fue volviendo cada vez más mujer esos son los náufragos pero como esa historia tengo decenas como esa historia conozco muchísimas especialísimamente por la falta del papá la falta de papá tiene unas características de daño emocional impresionante tanto en los hombres como en las mujeres y muy a menudo tanto en los hombres como en las mujeres conlleva una tendencia o arrastra en una tendencia homosexual a medida que el mundo se queda sin papás por unas o por otras razones a medida que desaparece la figura del varón que es padre y que es feliz en su vocación de papá a medida que esa figura se desvanece se desdibuja empieza a pulular la tendencia homosexual en hombres y en mujeres entonces fíjate todo lo que hay detrás del lavatorio de los pies date cuenta no es solo un acto de humildad es un acto de rescate muchas veces es un acto de caridad indispensable para devolverle su dignidad para hacerle la vida posible a una persona ¿por qué llegamos aquí? porque explicábamos lavar los pies es marcar una diferencia entre la calle y la casa lavar los pies es decirle a una persona quédate aquí aquí estás bien aquí aquí estás a gusto quédate con nosotros estamos bien contigo y esa es la imagen de lo que debe ser una comunidad cristiana y esa es la imagen que hace comprensible la palabra de Cristo es muy difícil que alcancemos a leer esos cuatro capítulos aquí no lo vamos a hacer apenas destacaremos estamos destacando unos versículos observa como por ejemplo en un cierto momento Cristo dice y llegará el tiempo ya ha llegado en que os hable del Padre claramente sin parábolas es decir el espacio de los discípulos es el espacio de la revelación de los secretos es el espacio en donde se hace comprensible la palabra entonces el lavar los pies no es solamente lavar los pies es crear el espacio en donde es posible entender la palabra el mandato del amor se entiende allí donde se han lavado los pies la Eucaristía se entiende allí donde se han lavado los pies las exigencias y el llamado a la santidad se entiende allí donde se han lavado los pies el lavatorio de los pies viene a constituirse así en una especie de norma suprema de la comunidad cristiana la comunidad cristiana es ese espacio en el cual se puede entender la palabra de Cristo porque cuando una persona se siente recibida cuando una persona se siente amada cuando una persona se siente acogida entonces puede empezar a oír antes no oye antes no oye hace poco hablaba con un sacerdote que trabaja en una diócesis de mayor de mucho terreno rural a pesar de que es una diócesis con tanto campo a esos pueblos y ciudades de esa diócesis llegan muchas personas desplazadas de la violencia de otros campos o también de la ciudad específicamente de Bogotá este hombre este sacerdote creo que tiene un don especial para tratar a esas personas que han sido desplazadas ya tú vas relacionando lo que estoy diciendo con el tema que traemos del lavatorio de los pies que es un desplazado es un náufrago un desplazado que es un náufrago en tierra a donde voy a quien le importa lo mío se me enferma un hijo y se me muere a quien le importa padre ese es el problema un desplazado hablando de nuestro país un desplazado por la violencia es un náufrago es una persona desesperada muchas veces es una persona desesperada muchas veces es una persona traumatizada muchas veces es una persona al borde al borde del crimen si estas personas a duras penas tienen tiempo para resolver los problemas elementales y básicos de la vida como la alimentación y tener donde guarecerse si cae un aguacero si a duras penas tienen fuerza y a duras penas tienen tiempo para resolver esas cosas básicas pues su tiempo es mínimo o inexistente para otros quehaceres no tan urgentes pero si mucho más importantes como la educación de sus propios hijos un papá que no tiene la menor certeza de si va a tener algo para comer hoy o mañana o para darle de comer a sus hijos no tiene cabeza para pensar como tiene que educarlos la presión la angustia de lo inmediato bloquea el pensamiento de cualquier otro propósito a largo plazo esto hace que con mucha frecuencia en esa población de náufragos náufragos en tierra con mucha frecuencia en ese tipo de población se presenta el siguiente fenómeno que esos muchachos los adolescentes los jóvenes que solamente han recibido cosas básicas pues tienen que educarse en la calle su escuela es la calle y esa es una pésima maestra entonces se presenta un fenómeno que es el fenómeno del gamín y el fenómeno de las pandillas y estos muchachos y estas niñas ya desde temprana adolescencia actúan como náufragos hay un egoísmo que es el egoísmo del náufrago si una persona francamente se está quedando sin aliento ya no puede más pero logra aferrarse a un pedazo de madera que no le deja hundir y en ese momento con el último hilo de aliento ve que a 30 metros hay una pobre señora que se está ahogando la deja morir no puede no puede más entonces hay una especie de egoísmo que es el egoísmo del náufrago yo resuelvo lo mío hay otros que están muriendo hay otros que están fracasando esto parece explicar por qué muchas veces en ese mundo de las pandillas hay una frialdad terrible para describir la muerte es como el náufrago al que tú le dijeras oiga usted vio morir gente si yo vi morir mucha gente y usted que sentía que no podía hacer nada yo que iba a hacer hermano yo que iba a hacer yo sola a duras penas podía respirar yo yo que hago veo que allá se está está gritando y está ahogándose una persona pobrecito pero yo que hago hermano entonces se vuelven duros se vuelven duros frente al dolor se vuelven duros frente a la muerte esa es otra de las consecuencias del náufragio se vuelven muy duros pues si no pues embarrada embarrada eso que pesar pero ahí le tocó ahí le tocó y con esa misma frialdad habla la gente que está en la guerrilla y la gente que está en los paramilitares o que estuvo y que pasó con con la muchacha esa con con Adriana con Cristina con que pasó con ella que pasó con Cecilia que pasó con Anita pues la embarazaron y luego le hicieron abortar y ahí se murió en el aborto así con frialdad se murió no aguantó el cuerpo no le aguantó le agarró una hemorragia una infección y ahí quedó así esa es la lógica del náufrago y ese es el rostro que adquiere el mundo cuando no se le da espacio al otro para que exista bueno este sacerdote que les cuento me dio una descripción gráfica que me llamó mucho la atención porque creo que resume lo que sucede en estas circunstancias me decía él muchos de esos muchachos que vienen de los cinturones de miseria de Medellín o de Bogotá o de Cali es impresionante la movilidad humana que hay en un país como Colombia dice él nos encontramos en una de esas reuniones con esos muchachos había unos que no se quitaban el morral y usted que tiene en ese morral no le importa y es peligroso lo que lleva en ese morral puede ser ese es el lenguaje de ellos entonces fíjate fíjate lo que es la imagen del ser humano en naufragio no tiene descanso esos muchachos acostumbrados por supuesto al ambiente de pandilla de banda criminal esos muchachos adquieren unas ciertas destrezas de supervivencia por ejemplo si usted está con desconocidos usted nunca descuida la espalda así tal cual entonces si usted está por ejemplo en un patio con desconocidos o en una calle usted tiene que tener siempre alguna pared cerca porque de atrás de la espalda viene el ataque usted no suelta sus cosas no tienen descanso usted no suelta sus cosas entonces algunos de estos muchachos cuando empezaron a llevarlos en un programa de rehabilitación empezaron a llevarlos a un colegio eran muchachos que no soltaban el morral nunca salían al recreo con su morral volvían al salón con el morral entraban iban al baño con el morral no podían dejar el morral que había en el morral probablemente había dinero o había droga o había armas lo que parece más seguro es ese último había armas el tipo tiene ahí sus armas y no las suelta él no puede descansar él no tiene descanso él tiene que protegerse todo el tiempo y toda persona incluida el cura incluido el cura ese toda persona es sospechosa y toda persona es un peligro y toda persona es una amenaza por supuesto esta es la realidad que vive un porcentaje relativamente pequeño de la población en Colombia pero lo vive gente así vive gente y duermen por supuesto con el morral por supuesto se lo pasan para adelante y duermen abrazándolo porque ahí está su plata ahí está su cédula probablemente una cédula falsa ahí está su arma con esto sobrevivo yo entonces fíjate esa mezcla esa mezcla de cansancio y alerta permanente fíjate esa desconfianza y esa actitud defensiva y al mismo tiempo agresiva con todo el mundo precisamente decía el sacerdote este que a veces costaba semanas yo no sé si meses lograr que al fin un muchacho saliera al recreo sin el morral cuando por fin sale al recreo sin su mochila sin su morral ya ya ahí parece que hemos adelantado algo es una primera forma de decir les creo les creo algo mientras el muchacho no suelta su mochila su morral mientras no lo suelta está diciendo no les creo nada el día en el que llega sin morral o deja la mochila o morral ahí en el salón ese día está diciendo ya les empecé a creer entonces ahí entendemos de que nos está hablando Cristo con el lavatorio de los pies es poder recibir una persona para que se desarme porque es que estos muchachos no quieren desarmarse lo que ellos llevan ahí son armas algunos llevan también droga como dije algunos están acostumbrados a drogarse con pegamentos o cosas de esas entonces llevan un poco de eso ahí si todo falla si el día está muy aburrido me voy por allá debajo de un palo y me pongo a oler pegante hasta que me drogue es una vida absolutamente miserable por supuesto entonces lograr que la persona se desarme que es acoger acoger es desarmar a la persona pero no desarmarla por golpes diestros tipo ninja no es desarmar con una llave de karate lavar los pies es lograr que la persona se quite su mochila y según me contaba este padrecito la segunda seña de que estos muchachos empiezan a creer en el programa de rehabilitación es cuando por fin logran llorar porque ellos no lloran nunca es como el náufrago una persona que está con su último aliento tratando de mantenerse agarrado a un tronco y ve que se está muriendo allá una señora sola y que grita pero ayúdenme pero ayúdenme pero ayúdenme hasta que se ahoga eso es tristísimo pero yo no voy a llorar por esa señora porque si lloro me ahogo yo porque si lloro me quedo yo sin aliento y así vive la gente de la guerrilla y así viven los sicarios entonces se acostumbran a no llorar porque llorar es perder fuerzas y llorar es ser débil y llorar es dejar de vigilar no, no se puede llorar ¿cuál llorar? el no llorar es una manera de mantenerse de hierro es una manera de ser siempre de bronce a mí no se me puede oscurecer la vista no se me puede nublar los ojos que las lágrimas nublan los ojos entonces no se puede llorar si un muchacho de estos deja su morral y si un muchacho de estos un día llora bien ya van dos cosas y eso es lavar los pies lavar los pies mira esta definición tan extraña lavar los pies es ser digno de ver y escuchar el llanto del hermano para saber que tan bueno eres lavando los pies hazte esta pregunta ¿cuántos ¿cuántos se sienten capaces de llorar a tu lado cuando una persona puede llorar es porque al fin está desarmada presentemos de una manera breve ese resumen del lavar los pies entonces ya vemos que lavar los pies es que es rescatar rescatar del naufragio rescatar del naufragio porque la gente es náufraga y hay que rescatar los del naufragio y esto explica porque cuando la iglesia dice el ejercicio de la homosexualidad es pecado por supuesto que eso es verdad y esa es la enseñanza correcta y eso es lo que dice el catecismo de la iglesia eso es lo que creo yo mismo pero ahora dile eso al náufrago el náufrago que solamente ha encontrado como última esperanza lo único que encontró fue esa persona donde yo he visto con mayor dramatismo esto es en dos mundos muy diferentes en las bandas criminales de un país del tercer mundo como Colombia y en los países de abundancia y desperdicio del primer mundo los extremos se tocan estos muchachos que no tienen familia que no le importan a nadie que crecen en la calle son náufragos y se aferran a lo que sea es notorio como muchos de los jefes guerrilleros los matan junto con la novia náufragos ahí agarrados emocionalmente si no físicamente en ese momento de la muerte agarrados en su náufragio un personaje odiado y odiado muy explicablemente como Adolfo Hitler muere con quien con la novia agarrado de lo último que le queda entonces lavar los pies es rescatar del náufragio lavar los pies es enviar un mensaje cual mensaje esta es tu casa y eso significa acoger y eso significa dar descanso yo a veces me pregunto cuando tengo la ocasión de brindar un retiro a sacerdotes a religiosas me pregunto pensando en lo de esos muchachos y su mochila su moral ¿no? ¿cuánto sacerdote está así recargado y ellos tampoco se quitan su moral porque toca mantener una imagen ¿cuántas religiosas hay así recargadas? pero yo no me puedo quitar el moral yo tengo que sostener la imagen de lo que se supone que yo soy son mundos tan distintos cuando uno piensa lo que son las bandas criminales por ejemplo en Colombia y cuando uno piensa lo que es un monasterio de clausura uno dice no pero son dos mundos totalmente distintos sí pero el ser humano es el ser humano y hay gente que no se quita la mochila que no suelta la mochila en la banda criminal y hay gente que no suelta la mochila en la banda del monasterio no suelta la mochila yo tengo que mantener la imagen yo tengo que mantener y yo no le voy a dar el gusto y aquí me mantengo y aquí estoy y me parto pero no me doblo ¿en qué queda la vida comunitaria si no nos podemos quitar el moral ¿en qué queda la vida comunitaria si tengo que defenderme continuamente de las otras personas ¿en qué queda la vida comunitaria si no puedo dar la espalda porque si doy la espalda quien sabe ahora que irán a decir de mí como en una reunión en la que había varios frailes y uno tenía que irse y entonces dice bueno ahí les dejo mi cuero claro es un chiste es un chiste pero los chistes algo dicen ahí les dejo mi cuero entonces no se puede dar la espalda o como decimos en muchos lugares de Colombia no se puede dar papaya es acoger es dar descanso lavar los pies lavar los pies es hacer comprensible hacer comprensible el mandamiento claro el mandamiento es el mandamiento del amor en el que se resumen todos pero el amor resulta imposible háblele a un paramilitar mandamiento del amor hay pajaritos de oro hábleme a mí de eso a mí hábleme a mí hábleme de una AK47 a mí hábleme de granadas de fragmentación a mí hábleme de minas antipersonales hábleme de eso que esa es la realidad padre ese es el pan de cada día esos amores y esas cosas yo no creo en eso hacer comprensible el mandamiento y así obra también los homosexuales lo mismo ay entonces se supone que tenemos que ser amigos pero nada de sexo ay caramba usted si es muy irreal padre eso no se va a poder eso no se va a poder la naturaleza tiene sus urgencias padre claro ellos no pueden entender y están sometidos a lo que ellos llaman naturaleza porque ese es un naufragio fíjate que en esto de lavar los pies en esta lógica es a donde parece que quiere llevarnos el Papa Francisco es decir no se trata de cambiar el mandamiento se trata de hacerlo comprensible no basta con hacer una larga extensa minuciosa catequesis sobre la sexualidad humana para ver si así acabamos con el lesbianismo con los homosexuales no no se trata de cambiar la doctrina no se trata tampoco de explicarla simplemente se trata de que mientras no seamos una iglesia en estado de servicio mientras no seamos gente que lava los pies mientras no se nos note que estamos en esa actitud radical de servicio el mandamiento permanece imposible entonces la castidad parece imposible eso lo ve uno en mucha gente es que no son solo homosexuales de hecho hay menos diferencia de la que se cree entre homosexuales y heterosexuales cuando se trata del tema de la fornicación la mayor parte de la gente de esas parejitas de novios esas parejitas de jóvenes novios llevan una relación que es muy semejante a la de los homosexuales porque se trata en el fondo de que intimidad placer y esterilidad lo mismo que tienen los homosexuales la diferencia cual es que este siente más excitación con una mujer y que el otro siente más excitación con otro hombre pero lo que buscan es lo mismo intimidad placer y esterilidad no son tan distintos y de hecho muchas de esas relaciones aunque parezcan heterosexuales están marcadas por un egocentrismo y están marcadas por la lógica del naufragio y son heterosexuales pero llevan relaciones que son muy parecidas a las de los homosexuales y por eso los homosexuales muchas veces se sienten discriminados en su lenguaje porque en el fondo lo que ellos quieren es lo mismo que hacen las parejas heterosexuales todo el tiempo intimidad compañía apoyo placer esterilidad pues lo mismo lo mismo que hace mi novia con su novio eso es lo que yo quiero hacer dice una mujer con mi novia les parece lo mismo porque es estéril porque en el fondo sienten que simplemente son las demandas de la naturaleza eso es lo que pide la naturaleza y no entienden y oiganme bien no van a entender no van a entender no van a entender a menos a menos que descubran esta capacidad de rescate del naufragio esta capacidad de acogida pero ahí es donde viene el tremendo desafío pastoral como acoger a una persona sin acoger todo el comportamiento de esa persona que eso es lo que trabajan a veces con mucho éxito los que están en esto de rehabilitación de jóvenes porque es acoger al muchacho pero no acoger la droga es acoger al muchacho pero no acoger el arma es acoger al muchacho pero no acoger la violencia entonces como lograr este es el rompecabezas este es el dolor del alma del Papa Francisco como lograr una iglesia que a través de la humildad el servicio la santidad la caridad la alegría sea acogedora sin acoger el pecado porque él no está acogiendo el pecado él no quiere acoger el pecado pero si quiere acoger al pecador entonces lavar los pies es hacer comprensible el mandamiento y solamente cuando el mandamiento se vuelve comprensible se vuelve posible el mandamiento que se vuelve comprensible se vuelve posible el mandamiento incomprensible es el mandamiento imposible observemos finalmente que ese lavar los pies entonces ese lavar los pies implica ser digno de acompañar las lágrimas ser digno de acompañar las lágrimas y eso me parece a mí que es un posgrado que hay que hacer ser digno de acompañar las lágrimas si usted quiere medirse en fraternidad no se pregunte simplemente habrá quien se queje de mí pues quién sabe este poco viejas caprichosas tal vez sí tal vez sí no se pregunte habrá quien se queje de mí no se pregunte habrá alguien que tiene algo contra mí esa no es la medida de la fraternidad según el evangelio de Juan la medida de la fraternidad está en estas cuatro cosas náufragos rescatados gente acogida mandamientos que se han vuelto comprensibles nosotros los religiosos tenemos que añadir aquí las constituciones nuestra regla nuestras constituciones aquí qué tarea tan tremenda especialmente para los priores y formadores qué cosa tan tan especial esta tan exigente entonces para medirte en la fraternidad mírete en esto eres digno de acompañar las lágrimas muy fácilmente sin darse uno cuenta lenta e imperceptiblemente uno se va volviendo duro y uno no se da cuenta es lo mismo que pasa con los músculos y la edad los músculos se van volviendo tiesos por eso tiene que estar uno haciendo ejercicios y dele porque se está entiezando y porque uno se está entiezando porque los cadáveres son tiesos entonces ¿por qué me estoy entiezando? porque voy para cadáver claro voy para cadáver y uno no se da cuenta yo lo noto en mi cuerpo y cada vez toca hacer un poquito más de ejercicios y los famosos estiramientos y no sé qué y a mí no me tocaba eso antes ¿qué quiere decir? voy para cadáver pero si alguien me preguntara a mí ¿quiere contarnos por favor en qué mes de qué año empezó usted a entiezarse? yo no sabría decir yo no sabría decir cuándo fue que empezó a suceder eso es algo que sucede lenta e imperceptiblemente lo mismo le sucede a uno uno se va volviendo duro lenta e imperceptiblemente y uno va tomando la lógica del naufragio que es agarrar aquí mi tronco y estoy oyendo allá una viejita que tiene unos 65 años edad muy apreciada en este monasterio una viejita que tiene unos 65 años y la viejita por allá grita ay de caridad ayúdenme ayúdenme y este aquí con su tronco dice yo le ayudo dale señor el descanso eterno más ayuda no espere lenta e imperceptiblemente uno se vuelve duro y lenta e imperceptiblemente uno ve como se está hundiendo una vocación y uno oye blup 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 se está ahogando la viejita se está ahogando usted le da risa que se ahogue la viejita y de pronto vuelve y sale ayúdenme y uno aquí ha agarrado a lo suyo finalmente se murió la viejita entonces tiene que pedirle uno al señor esto esto para mi es la verdadera fraternidad por supuesto esto es una denuncia de lo que yo soy aquí claro estando en otra comunidad estando en otra situación la gente hasta lo toma uno por bueno que bueno el padre no se le ve muy fervoroso esa es la palabra de ellas muy fervoroso el padre muy especial el padre pero esto hay que preguntárselo a los frailes que viven conmigo y yo estoy seguro que ese examen yo no lo paso tan fácilmente si es que lo paso hay que preguntar esto esta es la realidad y esto es lo que nos enseña Jesús al comienzo de esa última cena gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al espíritu santo por los siglos de los siglos y al espíritu santo conmigo y al espíritu santo y al espíritu santo Gracias.